En este momento, nosotros vamos a recibir a nuestra compañera Carolina, Carolina Medina, para su comentario del día de hoy. Adelante. Buenos días. Buenos días a todos los días. Buenos días. ¿Será que va a uno tirar una ley? Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Es su hermano. Quiero tratar este tema. De hecho, anoche lo estuvimos tratando en el programa con mi compañero Fran Tejada. Y dije, voy a continuar haciéndome eco de una situación que nosotros acá todos conocemos. El Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Saludo. Saludo muy especial para Fran. El Mercado Municipal de San Francisco de Macorís. Nosotros conocemos cuál es la realidad. De hecho, desde acá, desde este canal, se han hecho historias, documentales, donde muestran la realidad de lo que se vive dentro. Hemos visto diferentes gestiones de alcaldía que han pasado en los últimos años y no ha sido posible resolver el tema en San Francisco de Macorís con el mercado municipal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es la pregunta. ¿Cuáles opciones tenemos a la mano? ¿Es un problema directo del Ayuntamiento Municipal? ¿Tiene la capacidad la alcaldía para resolver el mercado en lo que tiene que ver con el costo económico? Que podría llevar, que podría conllevar resolver esta situación que nosotros tenemos como ciudadano. Carolina, tú tienes alguna yuca por ahí. Para que se la mande allá. Sal de ese cuerpo, Francis. Para que se la mande directo al que está hablando allá. Sáquenlo. Díganle que vaya a hablar del pasillo. Vamos. Voy a mandar unas imágenes a la tablet. Bien. Porque la mandé y no. En el chat de Carolina, muchachos, la podemos abrir. ¿Qué va? Es sobre para orientar. Vamos a ver, vamos a ver. Venimos acá. Para orientar o ambientar el tema que quiero tratar. Hablar del mercado municipal. No ha llegado, ya me parece que hay que reiniciarlo. Hablar del mercado municipal de los diferentes pueblos. Hablar de las competencias de los ayuntamientos en torno a la gestión o a lo que tiene que ver con el manejo de los mismos. Hablar de la inversión que conlleva. Hablar de lo que habría que gestionar o hacer para que sean funcionales. Para que sean lugares donde la gente pueda ir de manera tranquila, sin tener el temor del contagio que hay en estos mismos. Hablar del desorden y la desorganización que se produce en nuestro mercado. Hablar de la mala imagen que se ve cuando pasamos por una de las zonas principales de la ciudad de San Francisco de Macorís, la parte céntrica. Y la imagen que tenemos o que vemos como ciudad es esta. Ya creo que llegaron ahí las fotos. Entonces, nosotros nos gustaría saber, y desde acá le preguntamos a nuestro alcalde, al señor Siquio ONG de la Rosa, le preguntamos a quien fuera nuestra gobernadora, a la señora Miledis Núñez, quien fuera nuestra diputada, a nuestros diputados electos, a nuestro senador electo, al gobernador saliente, al entrante, a las pasadas gestiones de las alcaldías, en el caso de Félix Rodríguez, en el caso de Alex Díaz. Pueden ir poniendo las imágenes, abrir el chat de Carolina. Nosotros, yo le pregunto, las del mercado, estoy hablando del mercado. Yo les pregunto, y pregunto acá, o sea, ¿qué hacer con el mercado municipal de San Francisco de Macorís? ¿Cómo resolver, rescatar, dar un nivel de limpieza, que puedas haber un espacio donde tú puedas comprar tus alimentos de manera, con un nivel de sanidad importante que se necesita cuando vamos a comprar alimentos? Estamos hablando de que la mayoría de colmados de todo San Francisco de Macorís se suplen del mercado municipal. Y estas comidas llegan a los hogares. Estamos hablando de que los alimentos, muchos de ellos están en el piso, los víveres. Estamos hablando de que los baños, si bien fueron de alguna forma un tanto adecuados o arreglados en la gestión del pasado alcalde, ¿es suficiente esto que se realizó? Estamos hablando de que tenemos todos los vegetales, los pollos, picándolos ahí en el aire. Y el nivel de contagio, perdón, el nivel de contaminación que se da en este ambiente donde se venden los frutos, podemos poner la imagen, muchachos de nuevo, donde se venden los frutos, los alimentos que son consumidos por una parte importantísima de la población, no han sido capaces las autoridades de los últimos años de nuestro pueblo y lo que se podría hacer y las autoridades que han pasado, los diferentes alcaldes que han pasado por nuestra alcaldía, los representantes, los gobernadores. Y vemos que a la fecha no ha sido posible resolver esta situación. Que no solo afea la ciudad, la fea bastante. Eso es uno de los problemas. Estamos hablando de un asunto de sanidad, de orden, de que... Y económico. Y económico. De que quienes están ahí, quienes hacen vida productiva, económica, quienes suplen a los diferentes establecimientos o colmados, los ciudadanos que se trasladan ahí, no tienen la garantía mínima, señores mínimas. Estamos hablando de garantías mínimas de cuando tú vas a consumir un alimento, cuando vas a comprarlo. ¿A quiénes les compete? ¿Cuál es la responsabilidad que deben de asumir nuestras autoridades para resolver de una vez y por todas esta situación del mercado de acá de San Francisco de Macorís? Carolina, es interesante tu tema. Y si partes de lo que es la ley 176-07, que le da una facultad directa en el artículo 19, que ahí se encuentran todas las facultades que tienen los ayuntamientos. Cada ayuntamiento debe de adaptar la política al ámbito de su territorio. Ahora bien, tú has preguntado qué se necesita, y convergen ahí muchos actores. Quien debe presidir, como está diseñado una propuesta que yo llevara en aquel momento, y se aprobó cuando Félix Rodríguez, en el primer periodo que yo fui regidor, es la reforma de administración del mercado. Pero resulta que quienes ocupan, como tú dices, han perdido o no tienen la más mínima idea de que están bajo un régimen legal de inquilinato. Y eso le da al ayuntamiento el poder de organizar la casa cuando así lo crea necesario. Pero cuando tú lo abordas de forma del otro lado, en este sentido, no haciéndote ver como la autoridad máxima y de control, porque esa propiedad es del municipio. Ustedes recuerdan el pleito que se armó con la Plaza Duarte, Juan Pablo Duarte, que fue uno de los que más discutió el tema junto a los demás regidores. Es que eso es una propiedad del municipio y la recuperamos. El comerciante que opera ahí no ha querido regirse por las normas. Incluso no pagan lo que deben pagar por local ni por espacio. Y a partir de ahí empieza el desorden, porque prácticamente ellos actúan como que están en un territorio propio y no respetan la autoridad. Cuando la autoridad no se hace respetar, tú vas a tener el desorden. Debe venir un ayuntamiento con capacidad de hacer cumplir la ley y que el que está ahí disfrutando de ese mercado se ajuste a las reglas. Hacerlo así yo creo que sería exitoso, aunque el espacio ya resulte un poco pequeño. Yo creo que nosotros debemos de buscar una solución más amplia para el mercado municipal. Lo primero es que el lugar no es adecuado. Las instalaciones en las que está cada una de las personas que hacen vida ahí no son óptimas. Señores, pero pensar en ir al mercado municipal es un tormento. Donde se supone que debería de ser el lugar donde la mayoría de ciudadanos pudieran ir de manera, con las condiciones óptimas para comprar sus alimentos a buen precio, que ciertamente son más económicos que en los supermercados. Ahora bien, ¿cuál es el plan que tiene la alcaldía actual? ¿Se han reunido o tienen intenciones de reunirse con el nuevo gobernador, con la nueva gobernadora que estará representando al PRM? O sea, ¿cuál es la visión a mediano o largo plazo que se tiene para nuestro pueblo de San Francisco de Macorís con miras a resolver un problema como este de manera real? No con una escoba por arriba. Esa no es la solución. Necesitamos resolver el tema del mercado municipal en San Francisco de Macorís. Y el llamado es a nuestras autoridades electas, a las entrantes, a que asuman esto, no como un tema político, sino de darle otra cara a San Francisco de Macorís. No es posible. Gracias, Carolina. Muchas gracias.